Benzema lo ha intentado, dijo, ha estado, en fin, era prácticamente baja segura, ha hecho un esfuerzo importante, lo dicen, Benzema ha estado bien o mal, yo sé que ha hecho un esfuerzo de la leche, para estar, ayer probó y dijo, venga, me lanzo, ¿no? ¿Frederick? Sí, aguantó el dolor, Benzema es un tipo que no parece mucho, dicen que le falta sangre, pero es un luchador y estaba la cosa difícil, difícil, porque incluso era un pelín más de lo que se decía, tenía una pequeña rotura, era más que una contractura. Pequeña rotura. Y el alforzador ha jugado, tenía una pequeña, muy, muy pequeña, pero era más que una contractura. A ver, Albert Luque te quiere decir algo, Albert, de la rotura, Albert, dile a Frederick. No puede haber pequeña rotura, Frederick, si no, no puede salir al campo. Pues, era, había pequeña rotura. Pero yo no quiero, porque parece que siempre quiero criticar a Benzema, pero hoy, la verdad es que... Digamos que Frederick Hermel tiene información de primerísima mano en este caso. Mira, te paro, te paro, no es el día. Bueno, no, 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 no es el día, no, vale, pues no es el día. No es el día de tu discurso de siempre, porque si no, yo, mira, yo te digo una cosa, si vuelves como siempre, yo dejo el micrófono y me voy. Le plantearemos otro día, ¿vale? Yo te decía, Benzema... Hoy te veo hasta guapo, mira, si no es el día, te veo hasta guapo, me quedas hasta bien. Te han dado un beso, Albert Luque, Frederick. Pero Albert, si hay una pequeña rotura, pues yo también. A ver, el loco, a ver, el loco Gatti, que es el loco Gatti, a ver, un momento, el loco Gatti te quiere decir algo. Albert, 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 tiene razón, si tiene una pequeña rotura no puede jugar. Ya está, otra vez. Para decir estas cosas, uno tiene que haber vivido, tiene que haber mantenido, uno tiene autoridad de decirlo, porque lo ha sufrido. Vos, que si no jugaste nunca al fútbol, ¿qué va a decir? A ver, la diferencia, la diferencia que hay entre, la diferencia entre Hermel y vosotros, que sois vosotros, tú eres futbolista, bueno, portero, ¿no? Yo no estoy jugador de fútbol, pero no me insultéis. Hermel es periodista y tiene información de primera mano, del propio protagonista, pues hagámosle caso, ¿no? Y entonces miente. Pero yo sé, yo he tenido micro roturas y he intentado jugar un partido y en el calentamiento he dicho, ya podés. No puedo. Porque a la que haces un pequeño esfuerzo, te mete ahí un pinchazo, que es imposible. Es imposible. Es imposible. Duro, tú has jugado con micro roturas, me decías también. Sí, pinchar. Vamos a ver, yo creo entenderle a Hermel. Yo también. Yo creo entenderle a Hermel. No quiero que seamos especialmente aquí puntillosos con la sintaxis. Creo que sabemos exactamente el tipo de problema muscular que tiene el problema. ¿Qué ha ocurrido con Diego Costa? Ahí sí que hay un papelón que alguien tiene que explicar. Tienen que explicarlo. Sí. Porque exige una explicación, una muy buena explicación. Entonces, bueno, cada jugador es un caso. Ha habido la historia que ha habido con Diego Costa, ha habido lo que ha habido con Benzema, ha habido lo que ha habido con Cristiano Ronaldo. En definitiva, la gente está muy justa, la gente está muy, 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 muy tiesa. Y... ¿Cómo ha cambiado el tercio? Y de verdad, ¿cómo va a acabar con Benzema? Te digo, igual que decimos que ha habido un error claro de Iker Casillas, el que no ha jugado bien, no ha jugado bien. Y Benzema en ningún momento ha tenido carácter para asociarse en condiciones y para poder acabar las jugadas del Madrid en ataque. A ver, Frédéric, adelante, Frédéric. Más información. Benzema jugó con una especie de... de... de boxer especial que le hicieron esta semana que calentaba un poco el aductor para permitir que esté mejor. Le fabricaron a medida, hace tres o cuatro días, una... como un... un cartoncillo, ¿no? Un cartoncillo especial de un material que no conozco porque no soy especialista, que le calentaba el aductor para que justamente fuera más fácil jugar con el dolor. Ahí queda el dato, me parece que muy... Jorge. Sí, evidentemente. Yo estoy con... José Damián había anunciado que iba a ser la... el partido de los Batas Blancas y creo que este es un ejemplo. Se ha... se ha tratado de sacar al máximo el rendimiento de Benzema y estaba... estaba en contraratura. Jorge, ¿tú has tenido alguna vez a un jugador, a tu ordenes, que haya jugado un partido con una micro rotura? No, jamás. Jamás. ¿Es posible? Y aparte, una sola vez me lo hizo un jugador en estas circunstancias y realmente tuve una enorme discusión conmigo. Bueno, estábamos jugando el descenso con el Atlético de Madrid. El jugador se llamaba Soler. Y... y salió y a los 10 minutos me dejó clavado y me hizo perder un cambio y tuvo... porque me traicionó. Me traicionó. Yo le di toda la confianza y realmente él no estaba en contraria. Traicionó porque quiso jugar con una micro rotura. Porque quiso jugar con una micro rotura. Venga, pues ya está. Ha jugado uno. 10 minutos. Evidentemente, pero el médico me lo autorizó. Y él me dijo que podía jugar. Vale. Pero realmente me traicionó. Ahora, la placenta de esa yegua, ¿qué pasó? Espérate, espera. Es un tema aparte, o sea. Vamos con... Estamos convencidos. ¿Por qué tan desgracias? No me ha reído, te escuché a vos. Me parecía a mí una broma de malo. Yo dije el otro día, le dije... En jugadores dije yo... ¿A quién os toman el pelo? Alguien. O no se lesionó de verdad en Barcelona o no puede jugar en Lisboa. No hay milagros, ¿verdad? Porque en cuatro días la doctora Milagro no te hace... si hay rotura... Eh no, son tres semanas, tú. Tres semanas, 21 días. Digo, ¿a quién quieren engañar? Y habrá que analizar también, ¿eh? Sí. Y la doctora también, una gran mentirosa. Simeone y el monoburro sabían cómo estaba Diego Costa. Le hacen jugar, le quitan minuto nueve. ¿Qué supone eso? Que ya tienes un cambio hecho. Juanfran, 30 minutos cojo. Ese es el problema. Es lo que ha sido hoy, ¿eh? Que habrá que analizar también. Simeone, muy bien, fantástico. Pero hoy habrá que analizar por qué tenemos jugador cojo durante 30 minutos. Y una prórroga. Pero... No, en la prórroga, en esa prórroga. Los señores de la prórroga, digo. Hablo de la prórroga, sobre todo. A ver, Erbel. Adelante, Frédéric. No, simplemente para terminar sobre el caso de Karim. Él jugó un poco mermado, pero con mucha ilusión. Claro. Pero en ningún momento se puso en peligro. Es decir, Karol Ancelotti puso a la universidad de titular porque sabía que no se podía romper. Es decir, porque mejoró. En la semana se descubrió el lunes que tenía esta contactura con un pelín de ruptura. Y se arregló. Y jugó justito, pero jugó sin ponerse en peligro. En ningún momento Benzema se iba a romper esta noche. Y los médicos de San Luis lo sabían. Y así lo dijeron Ancelotti. Y por eso no se arriesgó con Benzema. Claro. Esto está igual de mal que lo que hemos hablado de Greco. Con respecto a Diego Costa. Perfecto. Perfecto, Frédéric. A mí me gusta llamadas que te hagan la atención. ¿Con qué te quedas? O Ancelotti, la gran idea de Ancelotti. O los jugadores abrazando a Ancelotti. O saliendo en sala de prensa. ¿Tu imagen cuál es, Frédéric? Bueno, esta imagen me ha parecido increíble, ¿no? Yo creo que hay una unión en el madridismo que también ha permitido Carleto. Yo creo que es el... Ya sabemos quién es el mejor entrenador del mundo. Ya lleva tres Champions como entrenador. Dos como jugador. Y os voy a contar una pequeña cosa que me contó Ancelotti. Epa. Espera, espera, espera. Frédéric, Frédéric. Frédéric, un momento. Frédéric, un saludo. Frédéric, ponemos un exclusivón esto, ¿eh? Vamos a lucirlo bien. Aguanta un poquito, ¿eh? Espérate. Sí, sí, sí. Venga. Exclusiva. Adelante. Pues, Carleto Ancelotti es muy súper socio, como mucha gente del deporte y del fútbol en particular, ¿no? Y él estaba convencido de que estaba escrito que el destino estaba ahí, que iba a ganar la décima. Porque él ganó una Copa de Europa con el Milán de entrenador un 24 de mayo. El Madrid ganó la octava un 24 de mayo. Y me dijo, y también por eso vamos a ganar la décima, porque es un 24 de mayo. Él lo tenía muy claro desde el principio. Decide cuándo sale el número de Navidad, así lo jugamos. No, pero me parece un detalle interesante. Yo, pues, te digo una cosa. Yo, pues, te digo una cosa. Yo, cuando estaba a punto de marcarse y cerramos, he visto a Ancelotti tranquilo diciendo, ahora, ¿llegas con Álvaro? 24. ¡Ay, 24! ¡No, hombre! No, hombre, no puede ser. No, hombre, es una forma de... Pero sabéis muy bien, y los que han jugado... Es divertido. Claro. Claro, hombre. Es una broma. Sí. Es una forma, ¿no? Porque es que en el momento de decir que el destino de la atleta ha sido terrible. Ha vuelto a pasar lo que pasó, y lo habéis comentado ya, hace 40 años, ¿no? Estas cosas en el deporte. Y los que habéis jugado el deporte, sabéis que son importantes también, ¿no? Que son estas cosas de sugesticiones, cuenta, cuenta también. Y Ancelotti había visto que este número 24 de mayo, pues, le gustaba. Y se fue a la final también con esta convicción de que el destino estaba de su parte. Y ha sido, porque es también el destino que ha permitido que Ramos Marquez tenga el fabuloso. Fue, Erick, era una buena por haber vivido una noche tan especial. Estás contento, que así, feliz, ¿eh? Sí, muy feliz. Y digo, me siento muy orgulloso de esta ciudad que amo, que es Madrid. Y repito, el ejemplo que han dado los colchones de los merengues al mundo entero ha sido brillante. Porque, ojo, había mucha gente que estaba mirando y dice, porque era la primera vez que dos equipos de una misma ciudad, lo sabéis muy bien, se encontraban en la final. Y el comportamiento de todo el mundo iba a ser observado, ¿eh? Y chafo a los del Madrid, a los del Madrid, de la TETI, los de Madrid, la capital de España. Muy bien, Frédéric. ¿Aún no han salido, Pedro? ¿No han salido aún? Me comunican ahora que... Perdóname, ya me he suena a la broma. No, estaba perdiendo la credibilidad a la que nos quedaba. ¿Cómo, Joder? No tenemos credibilidad. Nos quedaba un punto de credibilidad. A ver, Frédéric, a ver, Frédéric. Frédéric, gracias. Un abrazo, Frédéric.